Su primer cumpleaños en Madrid y lo celebra junto a la presidenta de la comunidad y Florentino Pérez. 25 años ha cumplido Cristiano Ronaldo y Esperanza Aguirre, fiel a sus costumbres, quiso felicitarle para que se sintiese como en casa. Parabéns y muchas felicidades, mon bom amigo. Parabéns y muchas felicidades. Que sufren riesgo de marginación y con aquellos que se encuentran en una situación desfavorecida en la comunidad autónoma de Madrid. No quiso faltar a la cita el portero por excelencia del club y de la selección. Iker Casillas quiso mostrar su lado siempre solidario para mostrar su apoyo a la causa. Y también en esta ocasión Aguirre le sacó los colores. El mito merengue Alfredo Di Estefano o el directivo del Real Madrid Fernando Fernández Tapias tampoco quisieron faltar a un acto cuyo objetivo fundamental es difundir las actividades físicas y el deporte en todos los sectores de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!